¡Cosquí eres tú y me hiciste! ¡Ay, ay, ay! ¡Como ni te hiciste! ¡Como ni te hiciste! ¡Toda la gente que nos va a dar! ¡Como ni te hiciste! ¡Como ni te hiciste! ¡Como ni te hiciste! ¡Carla en yo T hazmas... ...¡Como ni te hiciste! ¡Zacharte con自己! ¡Gracias! ¡Gracias!